Crisis en el gobierno de Japón. Cuatro ministros de Economía, de Interior, de Agricultura y el secretario jefe de Gabinete renunciaron el jueves a sus cargos. El motivo es un escándalo de sobornos en el partido oficialista que ha golpeado al gobierno del primer ministro Fumio Kishida, quien prometió abordar las denuncias y restaurar la confianza de la opinión pública. Un asesor especial del primer ministro y cinco viceministros también dejarán sus cargos. El escándalo estalló por denuncias de que unos 3.400.000 dólares en sobornos fueron pagados a miembros del Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida desde mediados del siglo XX.